Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocar al borde de tu manto Si tocar al borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagámoslo hoy Hagámoslo hoy Hagámos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Concédeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento Incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Y mi fuerza Viene de ti Porque tú Y me has dado vida Y me has dado vida Y al río en el río En un abrazo total Donde el río Donde el río desaparece Que mi adoración Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad en santidad En santidad y activa Como lo pides Y al río en el río Eres tú En espíritu y verdad Y al río en el río en el río Porque tú Eres mi fuente Eres mi fuente Y mi fuerza Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Me has dado vida Eres tú Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Cuál es mi camino Señor Cuál es mi destino O menos Cuál es mi camino Cuales son Tus planes Para mí Que esperas de mí O Señor Que debo entender O Señor Cuál es la razón De mi existir Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Oh, oh Señor Oh, oh Senhor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti ¡Suscríbete! 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 como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumergeme en el Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumergeme en el río de tu espíritu. Sumergeme en el río de tu espíritu. Sumergeme en el río de tu espíritu. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquel niño siempre decía su vocecita Porque te fuiste, te quiero mamita Su llanto era tan triste y lleno de dolor Que sus lágrimas llegaron al trono de Dios Y entre llanto y sueño un día oyó de Dios la voz No supo si fue sueño o visión Tal vez las dos Angelito no llores más He traído a tu mamá Alzando su mirada Hacia allá pudo contemplar A mami quien extendía en sus manos lo tomó Y así abrazados Y en sus brazos lo arrulló Música Desde esa noche El angelito ya pudo dormir Dios le ha puesto Amor y paz en su existir Él sabe que sirviendo Dios Un día Podrá ver a su mamita Y abrazarla con alegría Angelito Angelito no llores más Angelito no llores más He traído a tu mamá Alzando su mirada Hacia allá pudo contemplar A mami quien extendió en sus manos lo tomó Y así abrazados Y en sus brazos lo arrulló Música 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 Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Siento como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi salvador Jesús Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí señor Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El cielo se alienta a ti y a la voz, se siente su espíritu, mi amor. ¡Eres santo, señor! Santo, 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 mi corazón me adora. Mi corazón solo sabe decir que santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí. Se siente su presencia. Siento como el aire y te respiro. ¡Alábalo! Tan cierto como en la mañana, se le va a caer. Tan cierto que cuando le hambre, después me doy. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Me postro, señor. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer. Tan cierto que cuando le hambre, después me doy. Ven, espíritu santo. Ven, espíritu santo. Su espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Se siente su espíritu de amor. Santo, 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 santo eres. Mi corazón te adora. Sí, señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo, santo, santo eres. Señor, sí, señor. 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 Señor, sí, señor, señor. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María 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 Ave María Ave María, 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 Ave María Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame, tú tienes la dirección Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas Amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salmo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana. Me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salmo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No, no puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Amar Mirar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús 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 Sala mi familia Sala mi familia Señor, mi Dios Sana a mi familia Sana a mi familia Señor, mi Dios Señor y mi Dios Hoy quiero pedirte Que tú vengas a mi casa Y que tú sanes a mi familia Mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor Provocada por mamá, provocada por papá, Señor Y hoy vengo ante ti, Señor Porque solamente tú puedes Solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús Sana a mi familia Sana a mi familia, Señor Mi Dios Sana a mi familia Sana a mi familia, Señor Mi Dios Señor Jesús Mira los recuerdos de mi pasado, Jesús Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor Mira, Señor, mi influencia toda mi vida, Señor Y sana, sana mi familia, Señor Sana a mi familia, Señor Mi Dios Sana a mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Sana a mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Sana a mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Sana a mi familia, Señor Mi Dios Sana a mi familia, Señor Sana a mi familia, Señor Mi Dios Dios Jesús amado, Jesús de la gloria Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor Para que tú entres, Señor Para que tú entres, Señor Y tú comiences a sanar, Señor Mis antepasados Que tú comiences, Señor A sanar a mis abuelos, Señor Mis padres Mis tías Mis tíos Mis primos Toda mi familia, Señor Mira, Señor, las heridas, Señor Que no podemos controlarlas, Señor Mira las cosas, Señor Que nos han aumentado Las cosas que nos han dividido, Señor Hoy quiero pedirte, Señor Una vez más Por el olor de la sangre derramada en la cruz Por el olor de tu nombre, Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús Sana a mi familia Sana a mi familia, Señor Mi Dios Sana a mi familia Sana a mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Recibe encontrar fiel a la amistad Qué bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper vuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me da Es el que Jesús puso en tu corazón Fluye en tus actos diciéndome Que su amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad 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 Siempre seremos amigos tú, tú y yo Tiempo y distancia, nada cambia, nada Siempre seremos amigos tú y yo Me he podido por ropa No, no, no es fácil de romper nuestra amistad Siempre, siempre Tiempo y distancia, nada cambia, nada Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No, 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 no No, 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 no El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Y Él está pasando por aquí Y Él está pasando por aquí Él está pasando y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando Él está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor Por aquí Está pasando Por aquí 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 Estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Es tenerte Junto a mí Quiero más Más de ti Quiero más Más de ti Más de tu presencia Mi presencia Viviendo en mi Mi anhelo Mi deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. 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 Que me inunde, gracia y amor Que me descanse Amado Espíritu de Dios 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 Ave María Ave María Santa María Amado Espíritu de Dios Ave María 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 Al castillo de recibir la gloria De recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y señor de señores Mi corazón te entrego rendido ante ti Y yo te entrego mi ser Te doy lo que soy No te niego nada Toma el control de mi vida, señor Todo lo que soy es por tu gracia Y tu favor Al castillo de recibir la gloria De recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y señor de señores Mi corazón te entrego rendido ante ti Yo te entrego mi ser Te doy lo que soy No te niego nada Toma el control de mi vida, señor Todo lo que soy es por tu gracia Y tu favor Te entrego el control de mi vida, señor Mi salvador Mi salvador Yo te entrego mi ser Te doy lo que soy Y tu amor No te niego nada Toma el control de mi vida, señor Y tu amor Todo lo que soy Todo lo que soy Y tu eres por tu gracia Y tu favor Y tu amor 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 Te doy lo que soy Todo lo que soy Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!